¿Dónde te lleva tu mente cuando vuela? Así como se entrega, pasiones de novela Ponte en mi lugar, para mí tú eres especial Y si logro que usted me quiera, es porque tengo lo que no te da Ya no se castigue, mire que la vida sigue No quiero que de mí se olvide de aquí a veinte años más El amor ya no tiene edad, yo solo digo la verdad Y si tu corazón me quiere, el mío no te deja de amar El amor ya no tiene edad, yo solo digo la verdad Y si tu corazón me quiere, el mío no te deja de amar Yo solo veo mucho cambio y poca novedad Y yo solo tengo mucho amor para dar Usted se preocupa por mi edad Y yo le quiero dar, un baile y vuelva Dejese querer pa' que se entretenga Vamos a hacerlo como en los noventas Y así de fácil no podemos entender Y si quiere aventurar y me lo quiere, el mío no te quiere, el mío no te deja de amar Y el amor ya no tiene edad, yo solo digo la verdad Y si tu corazón me quiere, el mío no te deja de amar Ay mami por qué será, cuando la veo la quiero besar Usted diga la hora y el lugar, que yo no me voy a tardar en llegar Yo siento que los dos tenemos la razón, solo dame la oportunidad Y si quiere aventurar y me lo quiere, el mío no te deja de amar El amor ya no tiene edad, yo solo digo la verdad Y si tu corazón me quiere, el mío no te deja de amar El amor ya no tiene edad, yo solo digo la verdad Y si tu corazón me quiere, el mío no te deja de amar Donde te muevas, vente cuando Así como se ve, pasiones de novedad Desde otro planeta, ponte en mi lugar Para que tú eres especial Y si logro que usted pueda Es porque tengo lo que no te da Donde te muevas, vente, 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 vente Gracias.